Está con nosotros Carlos Gutiérrez aquí en el estudio, científico forense. Carlos, primero esto lleva muchísimas horas de trabajo, está con una diligencia larguísima, a partir de las 8 y media, 9 de la mañana y todavía están ahí trabajando. ¿Eso es normal, es parte de así se debe hacer? ¿Es la manera correcta de enfrentar una reconstitución de escena? Y luego, ¿dónde están las claves para entender si lo que te está diciendo el testigo es verdad o no? Sí, es absolutamente normal el tiempo que se está tardando. Porque es cada una de las declaraciones por separado las que tienen que narrar y explicar lo que vio el testigo, los imputados en este caso y los policías que están suspendidos. Cada uno de ellos obviamente se va a tomar diferentes tiempos y eso va a ser independiente de cada uno. A lo mejor la testigo se puede demorar 15 minutos o una hora porque ella vio cierto tramo del hecho, por algo es testigo. Pero cuando existe la declaración de estos policías y de los imputados es la declaración completa, es la versión de ellos. Carlos, ¿cuánto pesa, por ejemplo, lo que nos estaba contando Ignacio Oliva? Cuando se hace primero la reconstitución con los dos imputados por separado, ubican los automóviles más cerca de la intersección. Y ahora con los policías es más hacia un sector. O sea, no estarían hablando desde el mismo punto. ¿Esas son cosas que puede la memoria traicionarte y el fiscal así lo interpreta? Puede ser, puede ser que no haya una mala intención y que haya un error a lo mejor de un metro más, cinco metros menos, puede generar eso debido al estrés del minuto. El problema es cuando esa declaración es totalmente diferente a la de los imputados. Por ejemplo, si los imputados indican que el vehículo de la policía estaba detrás de ellos y no delante, obviamente hay una contradicción ahí y alguien está mintiendo. No es que se le haya olvidado, es una mentira. Y eso es tratar de cambiar la versión. Entonces, por eso va a ser tan importante como lo que está pasando con el servicio médico legal. Ellos narran en primera instancia que el disparo es de frente en la zona abdominal. El servicio médico legal científicamente establece que el disparo es por la espalda. Entonces, evidentemente hay un cambio enorme entre una versión y la evidencia científica que está en el lugar. Eso quiere decir que alguien está mintiendo. ¿Cómo se está... Hay otra irregularidad, Carlos, de acuerdo a lo que ha trasladado en algunos medios. Y es que el sitio del suceso parece haber estado alterado en la medida en que nunca se encontró la vaina de la bala que ingresó al cuerpo de la víctima. Es que, exactamente, eso es un detalle que no ha salido a la luz pública. A lo mejor están los informes, lo desconocemos. Pero sí sabemos que el informe, al parecer, lo que ha trascendido, tal como tú bien lo dices, es que el disparo fue efectuado por una pistola 9 milímetros de marca Jericó, que es de fabricación israelita y que lo tienen la PD. No, claro, pero lo que dice la Yasna es que el cajillo... Es la vaina, exacto. Claro, no fue hallado en el lugar de la escena. O sea, cuando llegaron los policías a hacer el levantamiento, nunca encontraron el cajillo de la bala. Es que es grave. ¿Es la vaina o el proyectil? No, el proyectil estaba en el cuerpo. Tengo entendido, porque hicieron análisis. Si no está la vaina... El proyectil fue sin salida. Sin salida. Pero la vaina tiene que aparecer. Exacto. Independiente de quién haya percutado el disparo, ¿verdad? No, pero hay un detective que dio positivo a... A restos de disparo también. Sí, pues a rastro de nitrato. Y él dijo que no había disparado. Exactamente. Pero entonces, por eso se abre la lista de obstrucción a la investigación que afecta a estos tres funcionarios. Es que es gravísimo. Es gravísimo. Con la primera declaración que dice, no, ella se acerca al auto, le disparan al tórax y fallece, y no aparece el casquillo o la vaina. Evidentemente, la fiscalía se da cuenta de que alguien está mintiendo y que las declaraciones de los policías no concordan con las primeras diligencias. Ahora, aquí... Pero es que va más allá, ojo, porque pasa con lo que decía la Yanna, que hay una de las pericias más rápidas que existen, precisamente, Carlos, es cuando algún policía se ve envuelto en un hecho como este, se les pasa ese papelito por las manos y por la ropa para ver si tienen residuos de pólvora, para saber si dispararon o no. Eso se efectuó en esta oportunidad. Y hay un detective que dijo que no había disparado, esa es la versión que entregó él al Ministerio Público, pero que efectivamente dio rastros positivos, precisamente, para pólvora en sus manos. Sí. Hay hartas... Si se van probando y se van confirmando la información que está saliendo a través de los medios de comunicación, y que lo estamos viendo ahora y es público, y qué bueno que sea todo público, porque así le da transparencia a todo el sistema. Tal como le dice, Yanna, si se prueba que hay una alteración de la escena, eliminando evidencia, porque la vaina es una evidencia, y eso quiere decir que alguien, el que disparó, alguien tomó contacto con esa vaina, la tomó y la guardó, la botó a la basura, etcétera. Y si eso lo comete un policía, que es el que realiza, al parecer, la acción, es una situación gravísima, desde el punto de vista penal, desde el punto de vista ético, de todos los puntos de vista. Además... No sería única. No, no, por supuesto. Pero además hay informaciones también que hablan de que este informe, respecto a que un detective dio positivo a la prueba de nitrato, se demoró 40 días. 40 días en llegar a manos del Ministerio Público. Entonces, ahí también hace sospechar por qué se demoraron tanto. Finalmente, si hubo una intención real de obstrucción a la justicia, justo coincidió con el cambio de mando de la Policía e Investigaciones, que deberían correr las cosas por carriles distintos. Sí, a ver, las pruebas de residuo de disparo que se hacen en Chile son relativamente rápidas. Un par de horas, ya, en el peor escenario, 12. Pero estamos hablando del asesinato de un policía. Entonces... Estaban todos movilizados. Exactamente. Normalmente, todos los policías, cuando asesinan a un carabinero o a un detective, todo se mueve y todo se hace rápido. No debería ser así, porque debería ser así para todos los casos, pero es así. Entonces, que se demore este informe en ser evacuado 45 días, en estas 12 horas, como máximo, pongámosle 24. Alguien tiene que saber. Entonces, estamos hablando que entre 24 horas y los 45 días que se demora o 30 días que se demora en recibir el informe del Ministerio Público, mucha gente tiene que haber sabido este resultado. Claro. Es imposible que no lo sepan, porque todos los jefes están atentos. No olvidemos el caso del general Soto, cuando era general director, estaba recién asumido, y pasa al caso Catrillanca. A él le iban informando absolutamente todo lo que iba pasando, y eso se informa a la moneda y todos los procesos administrativos también, aparte que los procesos legales. Entonces, ahí estamos hablando de que sí o sí tiene que haber habido gente de la Policía de Investigaciones, a lo menos el director del LACRIM, que no tengo idea de quién es, pero a lo menos ese director, tiene que haber sabido de ese informe porque es obvio, es una funcionaria asesinada. Entonces, si ese señor guardó esa información o no se la dijo un jefe o no lo transmitió, es gravísimo y necesitaríamos respuestas por parte de él. Carlos, con todo lo que conocemos hasta el instante, que no es la información definitiva, pero con todo lo que sabemos que es bastante, ¿se sostiene a tu juicio la prisión preventiva de las dos personas imputadas de 17 y 19 años? Es que acá está el otro... A ver, si vamos viendo todo esto, es bastante extraño toda la situación y bastante irregular. Más que extraño, es muy irregular todo. Entonces, me gustaría saber qué medios de prueba presentó el fiscal o qué medios de prueba le entregó la policía al fiscal al momento de imputar a estas dos personas que se entregan de forma voluntaria. No olvidemos eso. Menos de 24 horas tenían el caso resuelto, resuelto entre comillas, porque se entregaron estos dos imputados, un menor de edad y un adulto de 18 años, diciendo que ellos habían asesinado a la policía. Entonces, pero en su declaración tampoco está gráficamente o explícitamente dicho eso y todo siempre lo mantuvieron. Lo que ellos dicen es que ellos en la huida atropellan a la subinspectora pero que ellos nunca dispararon. Exacto. Bajo los antecedentes que tenemos ahora, de partida ellos nunca deberían haber sido formalizados porque no hay ningún medio de prueba que diga que ayer le dispararon hasta este minuto. Entonces, si es así, este montaje policial involucra que hicieron cara a los jueces, al juez de garantía, al fiscal, obviamente al Poder Ejecutivo con todo el proceso que hay y obviamente alguien está tapando algo y eso es lo raro y se huele a la distancia si eso se sabe, se entiende. Y hay mucha molestia interna también en dentro de la policía. Yo quiero recordar que esto puede inscribirse en una crítica bastante más profunda que hay a ciertas debilidades que ha ido sufriendo progresivamente la institución y que se arrastran por ejemplo una expresión que tuvieron fue el operativo Temucucuy con 400 efectivos de la policía de investigaciones y con una cantidad de anomalías que recuerdo un reportaje del diario Interferencia que daba cuenta desde que se le perdieron las llaves del auto detectives hasta otro tipo de situaciones realmente insólitas para policías profesionales. Entonces yo creo que uno podría hacer eso. Ahora aquí estamos especulando hay que tener todas las prevenciones en el sentido de decir no hay antecedentes la investigación por ahora está cerrada para efectos públicos es preliminar pero siempre trascienden cuestiones en algunos medios de comunicación y otro trascendido que yo leí fue que una amiga de la víctima había escuchado de ella que tenía una carta en su billetera guardada contando algo porque tenía miedo de que le iba a pasar algo y esa billetera finalmente no tenía ninguna carta no hubo ningún papel pero si hay alteración del sitio del proceso del suceso también podría haber desaparecido alguna carta se lo advirtió una amiga ahora eso insisto es un trascendido policial es periodístico y por lo tanto no tenemos por qué darle credibilidad pero hay veces que son profesionales que están investigando esta situación y el otro antecedente que me gustaría puntualizar es que esta es la segunda mártir mujer de la policía de investigaciones la primera fue alrededor de hace 10 años y en circunstancias muy similares eso puede ser solo coincidencia no estoy insinuando nada más que eso ella estaba la primera víctima sin su chaleco antibalas en un operativo en una patrulla con otros compañeros como hay menos mujeres normalmente están acompañadas por más varones en la policía entonces bueno son elementos piezas de un ajedrez que en algún minuto tendrá que armarse pero hay arte y regularidad sin lugar a duda y además información que está en pleno desarrollo Nacho ha habido un cambio ahí en la escena que se está reconstituyendo ahora el automóvil en el que se desplazaban los dos imputados de 19 y 17 años se moviliza y se pone en paralelo al auto donde iban los policías según la versión de este policía que está declarando ¿nos puede describir un poco la situación? Sí de hecho eso es lo que le quería comentar esta escena que estamos viendo ha cambiado en comparación por ejemplo a la de los dos imputados a la de los dos testigos protegidos e incluso a la declaración que prestó la primera funcionaria policial a esta reconstitución de escena este caso que estamos viendo en particular lo está realizando el conductor del vehículo el que está ahí con chaqueta número uno él informa según su reconstitución de escena que llegan finalmente hasta avenida Santo Tomás incluso se puede apreciar no sé si por el tío de cámara lamentablemente pero incluso aún está la funcionaria Valeria Vivanco la que la representa una carabinera en este sentido se baja y realiza esta fiscalización al vehículo que está paralelo a este vehículo policial que se encuentra ya en dirección norte del escenario donde nos encontramos nosotros es bastante diferente la versión de este funcionario policial a las otras que ya hemos visto durante toda esta jornada ya la posición de los vehículos es distinta aparentemente según lo que él ha podido declarar obviamente nosotros desde este lugar solamente interpretamos los movimientos y las acciones que realizan tanto el detective como también los otros carabineros que hacen la labor de los otros implicados en este hecho lo cierto es que esto ya es distinto es otra escena es otro movimiento y él es el conductor del vehículo policial que manejaba el vehículo al momento de que ocurre este intercambio lamentablemente de balas o esta balacera que termina por quitarle la vida a esta funcionaria de la BD lo cierto es que el lugar donde ellos ya se encuentran claro perdón si un solo disparo finalmente que termina por quitarle la vida a esta funcionaria policial lo cierto es que el lugar ya es distinto aparentemente se ve las posiciones de los otros detectives habría que verlas también si se bajan hasta el momento no han descendido del vehículo solamente está abajo el conductor y lo que puedo visualizar desde acá también estaría la funcionaria Vivanco interpretada por esta carabinera que tiene el número 2 y ahí habría que ver la dinámica desde aquí lamentablemente no se puede visualizar no se puede apreciar tan bien la acción que está interpretando que está dando a conocer en este caso el detective que venía conduciendo el vehículo policial una maratónica reconstitución de escena hay mucha más información que ha reporteado desde muy temprano nuestro periodista Ignacio Oliva que se encuentra en el lugar también es interesante de saber cuál va a ser finalmente la figura de los dos imputados se perició o no el auto en el que ellos se trasladaban hay restos de pólvora son los mismos automóviles que protagonizaron este incidente los que están hoy día en la reconstitución de escena todo eso y mucho más Carlos Gutiérrez y nuestro periodista por supuesto lo van a analizar y contestar al regreso de la pausa comercial por eso es tan importante que Ignacio haya estado todo el día ahí porque él ha ido viendo cada una de las declaraciones y cada una de las reconstituciones entonces se da cuenta de inmediato cuando declara A y la versión de A es muy distinta a la de B y a la de C y a la de D entonces yo te pregunto Carlos como llama experto en materias de investigación ¿es normal que hayan tantas versiones distintas? porque a mí me llama mucha atención ninguna ha calzado ¿cómo saber cuál te está diciendo la verdad cuál no? y si es normal que cambien tanto las versiones de acuerdo a la experiencia de cada uno de los involucrados a ver es normal que hayan declaraciones así como tantas personas existen en el proceso hay siete personas siete personas perdón vamos a tener siete declaraciones el punto es que esas personas si están diciendo la verdad van a mantener la misma versión porque no tienen por qué mentir y a lo mejor puede haber algún detalle que a la gente se lo olvida eso es absolutamente normal el problema es cuando una persona declara una cosa después ahora la reconstitución de escena está diciendo otra cosa y esas dos declaraciones son totalmente diferentes a los que dicen otras cuatro personas antes entonces ya acá el fiscal evidentemente ya se está haciendo una idea está viendo más o menos si es posible o no es posible que esas cosas hayan ocurrido de esa forma y eso se suma obviamente a la declaración a la evidencia física que nos va a mentir en el caso de los imputados ellos mantuvieron su versión ellos mantuvieron su versión ya de cómo fueron los hechos y cómo fue la dinámica que ellos describieron mira estuvimos conversando con Ignacio antes de entrar al aire él me comentaba que el vehículo el vehículo se detiene de la PDI y la detectiva Vivianco se baja del vehículo ella estaba Ignacio por favor corrígeme si me equivoco ella tengo entendido que estaba detrás del conductor en el asiento detrás del conductor y ella se acerca al conductor del otro vehículo y lo trata de reducir y en ese instante está el otro el otro acompañante que es el menor de edad que está dentro del vehículo también y él tiene una visión periférica mayor a la del conductor porque imagínense uno conduciendo el vehículo y de repente aparece alguien con un arma de fuego al lado evidentemente esa persona se va a asustar el acompañante tiene una visión periférica mayor y él narra que él si ve que los otros integrantes del vehículo de la PDI donde iban cuatro personas cuatro funcionarios se bajan del vehículo policialmente y es algo básico que a uno le enseñan desde el primer día que ingresa a cualquier policía del mundo el conductor jamás si obviamente hay más policía dentro del vehículo el conductor jamás se debe bajar nunca eso es es así porque está a cargo del vehículo y si hay alguna emergencia alguna cosa él puede usar ese vehículo para reducir a otra persona para transportar personas lesionadas porque es el conductor entonces esta versión es ya bastante un poco más extraña o ya no está cumpliendo el protocolo a lo menos de policía de no bajarse y lo extraño acá por decirlo menos es que se baje el conductor y los otros dos acompañantes que están en los asientos de las otras dos personas no se bajen del vehículo es bastante curioso sí es curioso policialmente en el fondo al final del auto Ignacio de los detectives se bajan todos es que por ejemplo la última versión que acabamos de ver que sería la del conductor en el momento de la acción cuando van a interceptar a este vehículo sospechoso con estos dos imputados solamente se habría bajado la detective y el conductor ya cuando la detective cae abatida por este disparo es cuando se bajan los otros dos funcionarios policiales que se encontraban en la parte trasera del vehículo por ejemplo en la declaración de uno de los imputados en la firma que se habrían bajado prácticamente todos los sujetos todos los detectives al momento que se baja la detective a realizar esta esta inspección a este vehículo donde estaban estas personas los testigos declaran algo similar por ende por eso les comentaba yo que es bastante sospechosa o es bastante rara la última declaración de este funcionario policial debido a que no coincide incluso con la de su compañera que estaba en ese momento en ese lugar tampoco coincide con la de los con la de los imputados y con la de los testigos protegidos ahora es importante saber esta última porque solamente queda una persona por declarar quien sería el detective el último detective que también se encontraba en la parte posterior en la parte trasera de este vehículo y es así finalmente como ya podremos tener todas las declaraciones de los implicados de las personas que se encontraban en este lugar al momento de que lamentablemente fallece la detective Iván ese 13 de junio en la intersección de la comuna de la pintana que estamos viendo Ignacio los dos imputados finalmente cuando dicen que la atropellaron es porque aceleran pero dejan el auto botado algunos metros más allá ¿no es cierto? claro el auto es recuperado de hecho fue periciado por en este caso la PDI en su instancia después obviamente fue traspasado a Carabineros para el laboratorio de criminalística pero el auto fue abandonado en el lugar incluso estos sujetos se fueron a entregar a las policías dos días después y ahí donde lamentablemente ocurren estos hechos ellos afirman que nunca de hecho una familiar de ellos la mamá de los sujetos afirma que ellos no tenían armas ellos no tenían algún tipo de pistola al interior del vehículo esto en su momento no coincidía con los antecedentes que tendría el Ministerio Público y finalmente se decretaron las cautelares más gravosas para estas dos personas para el de 19 años prisión preventiva y para el menor internación provisoria y es por eso que es tan importante dilucidar y esclarecer finalmente lo que pasó acá porque aparentemente según lo que estaría ya intentando dilucidar el Ministerio Público esta arma habría sido percutada por otras personas que no son estos dos imputados ¿sabes por qué te lo pregunto Ignacio? un tema de cautelares porque si bien las dos personas que se entregaron fue dos días después cuando ya no se les podían hacer las pericias en las manos o en las ropas respecto a la pólvora lo que sí se podría hacer y por eso te lo quiero preguntar a ti Carlos pericias para ver si hay restos de pólvora en el interior del automóvil o no porque si se percuta un arma al interior de un automóvil tienen que arrastrar si de inmediato a ver en la escena del crimen original tenemos que los sujetos echan a andar el vehículo y lo dejan abandonado pocos metros en el mismo lugar o sea es decir la escena está casi intacta exacto evidentemente hay que ver que evidencias le presentaron la fiscalía al tribunal perdón la policía a la fiscalía para que tomara esta decisión me imagino porque son reglas básicas en las ciencias forenses es que el vehículo se tiene que haber levantado residuos de disparo y ver la angulación del disparo es ver si es posible por la posición o la supuesta posición que tenía la víctima la detective en este caso si el acompañante pudo haber generado ese disparo y si físicamente ese disparo pudo haber sido originado de esa forma para impactar supuestamente en el abdomen de la víctima la segunda pregunta es saber si es que ok descartamos al acompañante él no tiene un radio o físicamente es imposible que el disparo haya sido en esa dirección porque es imposible ver si el conductor tiene el ángulo de tiro para saber si en esa angulación pudo haber supuestamente impactado en la supuesta lesión que decían que tenía la detective el problema es que de acuerdo a lo que indica el servicio médico legal la detective tiene un disparo en la espalda entonces evidentemente se contradice toda esa información habría que ver si es que se perició el vehículo no por parte de la PDI hay imágenes que son públicas que son de todos los noticiarios que también aparece en la PDI aplicándole polvos reveladores de huellas en el vehículo cosa de que me imagino que antes de aplicar esos polvos para revelar huellas tiene que haber tomado los residuos de disparo porque si no se van a contaminar o va a desaparecer la evidencia eso es básico también en el caso de que se confirme lo que se sospecha que la subinspectora Vivanco falleció por fuego amigo un homicidio cometido por otro policía en el marco de esta situación ¿cierto? ¿cuál es la figura la figura legal de pronto para Claudio es igual homicidio o tiene otra figura al tratarse de policías que estaban en un operativo? o sea siempre va a ser un cuasi delito o sea eventualmente si no hubo voluntad de herir a la funcionaria siempre vamos a estar enfrentados a un cuasi delito de homicidio siempre va a ser un cuasi delito en el evento que no haya voluntad salvo que haya alguna teoría alternativa que diga que alguna de las personas que percutó el arma tenía realmente la intención de quitarle la vida a la subinspectora yo partía de la buena fe de creer que si sucedió algo así fue por accidente que luego por temor quisieron ocultarlo poniéndome en ese caso partiendo por lógica pero tienes razón hay que investigar todas las opciones pero eventualmente salvo que haya una teoría alternativa del caso que eventualmente te permite establecer que esta persona percuta el arma queriendo hacer parecer esto como un acto de servicio eventualmente como un problema dentro del servicio o eventualmente como un acto de un tercero pero no se puede descartar a esta altura y respecto a los imputados la prisión preventiva va a depender básicamente de su tracto de filación hay que ver si efectivamente tienen condenas anteriores hay que ver si tienen alguna causa pendiente tienen antecedentes sí sé que tienen antecedentes por el mayor por ley 20.000 y todo pero yo pregunto que tú ya tengas otras causas ¿te condena en esta? ¿te predispone ante la ley frente a esta situación? no, no, no lo que pasa es que la gente dice ¿por qué no quedan en libertad? porque básicamente pueden tener privados de libertad por las otras causas no necesariamente por estas entonces por eso dicen ¿por qué no los pone en libertad inmediatamente? ellos hasta ahora si efectivamente nos ponemos la hipótesis de que no percutaron el arma sino que simplemente arrollaron a la detectiva como ellos lo reconocen en su declaración y ellos simplemente lo que hicimos fue y que no nos dimos cuenta fue casi pasarle por encima nomás y casi arrollarla con el auto eso es lo que ellos reconocen eso es un atentado de hora carabiner perdón al funcionario y eventualmente lógicamente tiene una penalidad mucho menor si fuera solo es el delito sería muy difícil que estuvieran privados de libertad solamente por ese delito eventualmente ellos estaban siendo investigados por un asesinato en la comuna pues exactos horas antes exactamente entonces hay que ver que otras causas pendientes tienen ellos independiente de todo esto que los pueden mantener privados de libertad y que eso solamente lo maneja la fiscalía en el fondo pero el atropello se produce una vez fallecida la detectiva es que parece que no hay atropello por las lesiones es un golpe al parecer porque de acuerdo a lo que nos narraba Ignacio y la información que hay es que ella se acerca a la puerta del conductor del vehículo por el costado del vehículo y ellos se asustan y ponen la marcha y inician en la marcha el vehículo puede haberla pasado a llevar no necesariamente pasa por la arroya exactamente puede que no la haya lesionado hago la pregunta por lo siguiente un disparo sobre un cadáver no tiene la misma penalidad que un disparo sobre una persona viva absolutamente porque no puedes matar un cadáver y por lo tanto para el derecho pasa a ser una cosa el cadáver y eventualmente no cometes el delito de homicidio ahora bien lo que si reconocen los imputados y aquí hay una no sé si del mega de a dónde lo sacó pero dicen que la reconstitución de escena hay una variante súper distinta a la declaración de ambos uno dice que efectivamente producido este pencaso cuando sientan que le pegan a la detectiva cuando van arrancando no se bajaron los detectives del auto y otro de los imputados dice que sí se bajaron los detectives del auto y esa variante entre los dos imputados es súper importante ¿por qué? porque eventualmente uno te refuerza la teoría de lo que están diciendo que uno de los detectives puede haber percutado su arma y otro sería que en definitiva sería más complejo es que eso se generó por el campo visual del conductor el conductor va sentado y se le acerca la detectiva por el costado entonces no alcanza a girarse para ver qué es lo que está pasando detrás de él él solo ve que ella se le acerca está al costado exactamente a diferencia del otro imputado que está al costado del acompañante él sí se gira es lo que dice él en su declaración él sí se gira y se da cuenta que se baja el otro detective recordemos que están los espejos laterales también parados es un tema de visión yo sabía que ellos dos habían declarado cosas distintas en la reconstitución de escena no sabía exactamente qué era es bueno el antecedente que nos aporta Claudio